Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me pierden las alentas... Crear un formulario de Google. Para eso me voy a mi unidad, la despliego y busco la carpeta adecuada donde voy a hacerlo. Por ejemplo, aquí en este grupo, dentro de este grupo en segunda evaluación y aquí voy a crear un documento de formulario. Para eso me voy a nuevo, formularios de Google. Si le doy aquí, puedo elegir un formulario en blanco o un formulario desde una plantilla. ¿Vale? Aceptamos. Y bueno, nos va a las plantillas. Si tenemos una cuenta corporativa, pues tendremos las plantillas corporativas creadas aquí. Si no, en general tenemos un montón de plantillas disponibles para nosotros. Yo en concreto voy a utilizar esta, comentarios de un cliente. Se pone a crearla y aquí es donde vamos a crear nuestro formulario en el cual vamos a realizar una encuesta. ¿De acuerdo? Por ejemplo, vamos a empezar con el título, con el título que va a ser hábitos de estudio. Bien. Aquí ponemos el comentario, deseamos estudiar. Digamos que ya tenemos aquí nuestro título. Lo voy a copiar y en el título de... Voy a llamar control V, hábitos de aprendizaje. Es que ya tengo un archivo anterior que se llama hábitos de estudio. Bien. Ya podemos empezar a ver, ya podemos empezar a ver cómo podemos, cómo lo verán las personas que vayan a resolver este formulario. Lo verán de esta manera. Le damos a vista previa, nos sale una pestaña nueva y aquí ya se ve. Las podemos, si queremos, las podemos borrar todas, ¿vale? Y crear las nuestras propias una a una. Vamos a crear una de cada tipo. Vamos a empezar por la primera que va a ser de... Fijaros, vamos a crear una de cada tipo. Una de respuesta corta, otra de párrafo, otra de opciones, de casillas, desplegables, subir archivos, escala lineal, cuadrícula, cuadrícula, casillas, fecha y hora. Vale. Vamos a empezar la de respuesta, por ejemplo. Aquí le podemos preguntar, bueno, aquí podemos insertar una imagen si quisiésemos. Si le damos aquí, podríamos elegir una imagen, pero no va a ser necesario. Vale. Las preguntas las podemos hacer obligatorias. Si le damos aquí, para que se pueda enviar el formulario, esta pregunta es obligatoria. Vamos a ver cómo nos quedaría. Nos vamos aquí y actualizamos. ¿Veis? Y aquí, veis, aparece un arterisco que nos indica, aquí arriba, que esta pregunta es obligatoria. Si yo desbloqueo lo que sea obligatoria, en hábitos de estudio, cuando yo actualice, esta pregunta ya no es obligatoria. Y desaparece esto de aquí. Vale. Sigamos. Como veis, aquí esto se puede contestar con una respuesta corta. ¿De acuerdo? De una breve línea. Vamos a crear otra pregunta. La siguiente va a ser de párrafo. Explica, explica el porqué de tu elección anterior. Aquí le pedimos que nos indique por qué ha elegido ese área de conocimiento. Si ha elegido la biología, o ha elegido la física, o la astronomía. ¿De acuerdo? Como veis, cuando él o ella... ¿De acuerdo? Aquí, pues, podría responder, pues, más ampliamente, con mucho más texto, enrollándose y explicando su elección. Bueno, vamos a la siguiente. La siguiente va a ser de varias opciones. Vale, vamos a hacer... Esta es una pregunta de varias opciones. ¿Dónde prefieres estudiar cuando termines el instituto? Bueno, y aquí podemos poner las opciones. Fuera de mi ciudad. Fuera de mi ciudad. En otra ciudad. O en otro país. ¿Vale? Si actualizamos... ¿Vale? Ahora ya tenemos esta, en la que la persona puede elegir una de las opciones, pero no puede elegir varias. ¿De acuerdo? Bien. Continuemos. La siguiente pregunta que voy a realizar va a ser de tipo casillas. Bueno, en casillas podemos hacer como las de casillas nos va a permitir elegir varias opciones. Pues vamos a preguntar... Pues vamos a preguntar... Me siento... Cómodo... Cómoda... Estudiando... Matemáticas... Lengua... 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 Biología... Historia... Filosofía... Y podemos añadir respuesta de otro. ¿Vale? Vamos a ver qué tal quedaría esta pregunta. Actualizo aquí. Actualizo aquí. Voy a cargar... ¿Vale? Y aquí puedo decir... Oye, pues me siento cómodo estudiando... Historia... Filosofía... Y otro. Y cuando pongo otro, me pongo aquí... Pues... Astronomía. Le permite a la persona escribir su propia opción. ¿De acuerdo? Como veis, aquí solo se puede elegir una... Mientras que aquí se pueden elegir diversas. Sigamos. Desplegable. Bueno, el desplegable... Ah, no, perdón. Este era... Perdón. Era de casillas. Vamos a ver... Eso. Ahora añado otra pregunta. Y esta pregunta va a ser... De desplegable. Bueno... Las preguntas de desplegable... Son igual que estas de... De opciones. Es elegir opciones, pero cuando tenemos... Mucha cantidad de opciones, ¿no? Por ejemplo... Vamos a hacer una pregunta. Eh... Suelo... Estudiar... Después... Después... De... Clase... Y entonces aquí... Opciones... Voy a poner... Una... Vamos a poner... Media hora... Media hora... Una hora... Una hora... Hora y media... Dos horas... Tres horas... Cuatro horas... Tres... Lo vemos otra vez bien... Eh... Ninguna hora... ¿Vale? ¿Vale? Muy bien... Aquí tenemos... Un montón de opciones también... Podríamos cambiarlas de... De... De orden... Eh... Puedo poner media hora aquí... Y esto aquí... De acuerdo... Bien... Bueno... Pues vamos a ver cómo quedaría... En hábitos de estudio... Actualizo... Y aquí tenéis ya... Que mi formulario va quedando complejo... Y aquí suelo estudiar después de clase... Entonces aquí... Me despliega... Para que yo elija... Pues tres horas... O... Ninguna hora... ¿Vale? Muy bien... Muy bien... Vamos a hacer el otro tipo de preguntas... Vale... El siguiente que nos queda... Es... Subir archivos... Vale... Subir archivos... Bueno... Vamos en primero a añadir... Otras cosas... Entre... Preguntas y preguntas... Podemos añadir... Texto... Podemos añadir imágenes... O vídeos... ¿No? Por ejemplo... Vamos a elegir un vídeo... ¿No? Podemos buscar un vídeo... Vamos a buscar un vídeo... Sobre... Elegir... Carrera... Universitaria... Buscamos... Esto nos está usando en Youtube... Eh... Bueno... Vídeos relacionados... Eh... Con... El tema de que hemos hablado... Este de TED... Seguro que está bien... Lo elegimos... Lo selecciono... ¿Veis? Y aquí... Pues me ha colocado un vídeo... Le vamos a poner... Le vamos a poner como título... Eh... Mira... Esta... Conferencia... Sobre... Cómo... Elegir... Una... Carrera... Universitaria... Vale... Vamos a ver cómo se vería... Bueno... Aquí tenemos opciones... ¿Vale? Lo podemos centrar... De acuerdo... Tenemos opciones... Vamos a verlo... Y vamos a ver cómo se vería... En nuestro formulario... ¿Vale? Aquí tenemos esto... Y aquí tendríamos este vídeo... Que si damos a play... Pues... Lo veríamos aquí... ¿Vale? ¿Vale? Aquí tendríamos el vídeo... ¿Cómo eligen ustedes? ¿Priorizan su razón? ¿Su intuición? ¿Su corazón? Vale... Supuestamente... Ese vídeo está colocado ahí... Para que... Lo podemos ampliar... Todo lo que queramos... Si queremos hacerlo más grande... ¿Vale? Lo podemos hacer... Todo lo grande que queramos... Sin pasarnos... ¿Vale? Así por ejemplo... Quedaría... Bueno... Más grande... Queda más... Más aceptable... Lo voy a... Incluso mover un poquito más... Así... Vamos a ver cómo quedaría... Vale... Nos queda mucho mejor así... ¿Vale? Del tamaño del formulario... Y ahora... Vamos a hacer... Después... Una pregunta... Aquí... Que va a ser... De tipo... Subir archivo... Cuando hacéis una pregunta... De subir archivo... Os advierte... Que los archivos que van a subir... Se van a quedar en vuestro Google Drive... Así que tenéis que tener cuidado... Con lo que alojáis... Aquí aconseja que sólo le mandéis... Este tipo de formularios... Con subida de archivos... A personas de confianza... Bueno... Continuamos... Una vez leída la advertencia... Bueno... Pues aquí tenemos los archivos... Y aquí tenemos la pregunta... Escribe... 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 Un texto... Ex... Ex... Presando... Tus inquietudes... Tus inquietudes... ...sobre... El... Futuro... De tus... Estudios... Punto... Mínimo... Dos páginas... Vale... Bien, pues va a ser de tipo subir archivos Aquí tenemos permitir solo ciertos tipos de archivos Si le damos a esto nos dice que tipos de archivo Bueno, pues efectivamente voy a permitir solo PDFs y documentos ¿De acuerdo? Para que solo me suban archivos de texto o documentos de Google ¿Vale? No voy a permitir vídeos, ni audios, ni imágenes Si yo quisiese cualquier otro tipo de estos, pues nada Solo se especificaría ¿Número máximo de archivos? Bueno, puedo elegirlos, pero yo solo voy a permitir un archivo En tamaño máximo, 10 megas, 10 megas En realidad, con 10 megas no sobraría para un texto Mucho, no sobraría más que de sobra Vale, muy bien Esta la voy a poner obligatoria Si le damos a hábitos de estudio y actualizo Veréis que ahora me aparece aquí el arterisco rojo que ya indica que es obligatorio ¿Vale? Y aquí tendría que añadir mi archivo El que lo contestase Muy bien Esta pregunta es obligatoria Bueno, continuamos Y el siguiente tipo de pregunta va a ser de escala lineal Vale, la escala lineal Pues podemos hacer una pregunta de ¿Crees? ¿Crees? O como de necesario ¿Cómo de necesario consideras que es ir a una academia para superar el segundo de bachillerato? ¿Vale? La escala lineal Y la voy a poner de 1 Yo la voy a poner de 1 a 10 Donde 1 es Nada necesario Y donde el 10 es imprescindible Vale, pues aquí lo tenemos Si lo vemos Esta pregunta nos quedaría de esta manera En la que podríamos valorar De acuerdo Lo necesario O no necesario Que es ir a una academia para superar el bachillerato ¿Vale? Siguiente pregunta Bueno, pues ahora vamos a la pregunta de Cuadrícula de varias opciones ¿Vale? Aquí indica El esfuerzo Que debes realizar Ah, indica No, vamos a ver No, vamos a ver ¿Qué debes realizar para superar los puntos? Y aquí ponemos asignaturas Matemáticas Historia Lengua Filosofía Biografía Economía Bueno Y aquí En las columnas Sin esfuerzo Normal Debo esforzarme Bastante Necesito ayuda Necesito ayuda ¿Vale? Necesito ayuda Vamos a ver Cómo se vería esta pregunta Actualizo Y aquí me queda esta pregunta Donde por ejemplo En matemáticas Necesito bastante esfuerzo Bastante esfuerzo En historia Necesito ayuda En lengua normal Filosofía sin esfuerzo La biología La biología Normal Economía Necesito ayuda ¿Vale? Y solo puedo elegir una Como veis Una dentro de la línea Significa para valorar Varias Varias cosas a la vez Es como Es como esta de aquí ¿Vale? Como esta valoración Pero Para muchas Cosas de golpe Bueno Vamos Ahora A otra que es muy interesante Que es La de cuadrícula De casillas Por ejemplo Puedo Compaginar El estudio Vaya El estudio A ver En casa En casa En el colegio En la biblioteca Con los amigos Luego en las columnas Pues puedo poner cosas como Oír música Oír música Oír música Oír música Comer Ver una Película Contestar Mensajes 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 Charlar Bueno Tengo varias opciones Vamos a ver Que pinta tiene esto Vale Si vuelvo a cargar Aquí tengo Significa Aquí puedo hacer una lección Múltiple Por ejemplo En clase En casa puedo Oír música Y comer ¿Vale? En el colegio Pues bueno Pues Puedo charlar Mientras estudio En la biblioteca Me gusta oír música Y charlar Con los amigos Me gusta oír música Comer Una película Contestar mensajes Y charlar Que es como decir Que no estudiamos nada ¿No? ¿Vale? Esta es muy interesante Este formato de pregunta ¿Vale? Aquí veis que podemos Tener un montón De formas de preguntar Todas se pueden repetir Todo depende De la encuesta Que queramos hacer ¿Vale? Vale Muy bien Por último Tenemos dos Que son Bueno La de fecha Esta nos preguntaría Por una fecha De mes Día Y año Aquí Bueno Se está poniendo a preguntar ¿Cuál es tu cumpleaños? ¿Cumpleaños? O ¿Cuándo naciste? ¿Cuándo naciste? ¿Cuándo naciste? ¿Cuándo naciste? Y bueno ¿A qué hora? ¿A qué hora? ¿Vale? Ya hemos completado todos los tipos de preguntas que podríamos hacer. ¿De acuerdo? Voy a quitar esta última. Bien, pues aquí lo tenemos. Vamos a ver cómo me ha quedado. Tengo una pregunta corta, una pregunta larga, unas opciones, una de estas opciones múltiples. Tengo una de elegir dentro de esto. Tengo la de subir un archivo, la de valorar, la de valorar múltiples opciones. ¿De acuerdo? La de elegir. Y por último, tendría estas. ¿Cuándo naciste? Pues podría poner una fecha de nacimiento. Y aquí, pues podría poner la hora. Hacía las 2 de la mañana. 0200. ¿Vale? Y aquí fecha de nacimiento. Bueno, pues ahora ya solo nos quedaría coger este formulario y enviarlo y compartirlo. ¿De acuerdo? Podemos coger el enlace, copiarlo y enviarlo por correo. O lo enviaría y todos lo recibirían por correo electrónico. Incluso podría recuperar las direcciones de correo electrónico de los que me lo han enviado. Espero que os haya gustado la forma de hacer un formulario para formular una encuesta. Muchas gracias.